2023, un año cargado de novedades en Antena 3. ¡Vamos a flipar! Con grandes estrenos, ¡que empieza la emoción! Un concurso absolutamente diferente. ¡Olé! Como te vuelvas de con mi niña, te arranco el pellejo. ¡Tenemos un millón de euros! Hay que ver que familia tiene es Gregorio. Quien no se crea que nos casamos enamorados. Yo me quiero cuidar contigo para siempre. Y nuevas temporadas. En 2023, los mejores estrenos. No me lo voy a perder, pero ni en broma. En Antena 3.